Apartamento de 184 metros cuadrados, tercer piso en Cristalo Towers. Esta es la parte de la cocina, está totalmente dotada, integral, con su extractor, su cocina, su horno, su estufa, con su buena cajonería, como podemos ver. Todos son con acabados de lujo. Aquí encontramos el espacio para el neve con la zona de lavado. Aquí lavamos nuestro trapeador, aparte de la lavadora, calentador de agua. Citófono, esta es la alacena de la cocina, que es bastante amplia. Acá tiene su puertica, para que cerremos, exlemos totalmente de la cocina, no se nos vea todo. Este es el cuarto de la empleada. Tiene un pequeño clóset. Aquí lo podemos ver. Un pequeño clóset. Tiene también la parte de arriba, un cajonerito. Aquí cabe una camita pequeña. Aquí encontramos el baño. Podemos prender la luz para que lo observemos con su ducha. Por acá podemos seguir. Acá también podemos aislar de sala comedor. La cocina posee una puerta plegable, donde podemos cerrar totalmente la cocina, si tenemos una reunión o algo, y nadie nos va a ver esa parte allá. ¿Listo? Entonces este todo el espacio es al acomedor. Mire cómo queda. Este es el balcón, con una linda vista a las zonas verdes, a Cristo Rey. Tenemos abajo el parque de niños, Brinca Brinca. Tenemos en ese lado de allá se encuentra el gimnasio. Este es un estudio, también con su puerta plegable. Aquí están todas las conexiones. También podemos colocar un televisor, si aquí lo deseamos. Y en esta parte de acá podemos colocar el estudio. En este espacio de acá. Acá encontramos el baño social. Está muy bonito también. Y a este lado son tres habitaciones, todas con sus baños y sus duchas. Esto es el baño de la habitación 1. Esta es la habitación. Ese es su clóset. Este es un clóset de lino. Esta es la habitación número 2. Acá nos encontramos con el baño de la habitación y su ducha. Este es el clóset. Y ahorita vamos para la habitación principal. La habitación principal también tiene balcón. Acá tiene sus conexiones para el televisor. Tiene su vestido. Tiene sus conexiones para el televisor. También monta la habitación un salón en un lugar de la habitación.